Caminando con Jesús, 29 de enero Sígueme Sígueme, Juan 1.43 Profunda e incisiva palabra que no solo cala en el corazón de Felipe, sino en tantos otros, y, como no, en tu vida personal. Tantas veces has oído el susurro de Jesús que te dice una y mil veces. Sígueme. Jesús comienza su labor dirigiéndose a Galilea. Y allí va a buscar a Felipe. Este deja todo y ya nunca se separará de Jesús. Jesús sale también a tu encuentro y te llama a acompañarle y a compartir su vida de misericordia, de perdón, de amor y de sencillez. ¡Qué maravilla! Párate a pensar. Soy llamado a una misión grandiosa. ¿Eres digno de la elección amorosa de Jesús? No te limites a escucharle. Síguele. Seguir a Jesús te exige ponerte en camino, transformar tu propia vida en otra diferente, dejar todo lo que te estorba para estar libre. No lo dudes. Sé capaz de dejar todo para seguir a Jesús. ¿Has descubierto, sentido y experimentado el sígueme? ¿Puede decir Jesús de ti, este es un verdadero seguidor mío? Pídele insistentemente, Señor Jesús, dame un corazón abierto a tus llamadas. Ayúdame a no ponerte obstáculos y que sepa disfrutar de mi vocación viviéndola en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!